Introducción a la unidad Las organizaciones y los mismos profesionales en su crecimiento y competitividad están obligados a conocer la normatividad y legislación que los regula al momento de estructurar una operación eficiente que los posicione en un lugar de privilegio con respecto al mercado objetivo. Al establecer las distintas estrategias de visión táctica y operativa en los escenarios de riesgo para la gestión de logística es fundamental el cumplimiento de la ley en el diseño del proceso con el propósito de cumplir con los objetivos y aumente la confiabilidad de la empresa en todas las partes interesadas.